y amigos qué tal muy buenas noches nuevamente me da un gusto saludarlos a todos ustedes su amigo servidor emiliano garcía arceta les da la más cordial bienvenida a este su programa mitoteando con sasha comenzamos esta misión es ahora amigos esta misión quiero agradecerle a nuestros directivos isabel ortega martín martínez y néstor ortega por darnos la oportunidad de entrar a sus pantallas el día de hoy vamos a presentarles una producción de sasha publicidad que le realizó a una de sus más hermosas quinceñeras ella es lorena estefanía y nos vemos en el próximo video Oh, too young, too dumb to realize That I should've bought your flowers And held your hand Should've gave you all my hours When I had the chance Take care to everybody Cause all you wanted to do Was dance Now my baby's dancing She's dancing with another man Oh, my pride, my ego My needs and my selfish ways Caused a good, strong woman like you To walk out my life Now I never, never came to clean up the mess of me Lord, and it haunts me every time I close my eyes It all just sounds like ooh Too young, too dumb to realize That I should've bought your flowers And held your hand I should've gave you my hours When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man Although it hurts Yeah, I'll be the best First to say that I was wrong Oh, I know I'm probably much too late That I can't apologize for mama's days But I just want you to know I hope it burns your flowers I hope it haunts your hand Give you all of his hours When it has the chance Take you to every party Cause I remember how much you loved the dance Do all the things I should've done Baby, when I was young Do all the things I should've done When I was your man Thank you Thank you Gracias por ver el video. Gracias a Lorena Estefanía y por supuesto a toda su familia. Un agradecimiento eterno por hacernos partícipe de ese gran acontecimiento que fueron sus 15 años. Y recuerden amigos que si están por cumplir un año más de vida, van a celebrar algún aniversario de su negocio. Sasha Publicidad se ofrece para ofrecerles el servicio de video y fotografía a precios accesibles. No lude más. Contrate a esos números. Estamos a sus órdenes. Y recuerde para que para contrataciones solamente a través de mi persona, su amigo servidor Emiliano García Arceta, el consentido de las quinceañeras. Y a continuación amigos vamos a ponerles unas imágenes que nos comparte el Comité de Desaparecidos en Guerrero. Realizaron un altar del Día de Muertos en recientes fechas y ahí vemos a toda la gente que participó en este gran altar muy cálido, donde recuerdan a todas esas personas desaparecidas y otros muertos. Entre ellos nuestro amigo Quetzalcóatl, quiero agradecerle la invitación a nuestros amigos Javier Monroy e Isabel Rosales, quienes nos invitaron a participar en este gran altar del Día de Muertos. Muchas gracias. Amigos, quiero presentarles un videoclip de Dude y Yalvin. Son dos chicos que son de aquí de la capital del estado, cantan muy bonito, han pisado, han taloneado fuerte para permanecer en el gusto de la chaviza y no nada más cantan reggaetón, cantan bachata, temas románticos, de todo. Quiero decirles que este videoclip está buenísimo, se llama No Pares de Bailar. Una felicitación a Dude y Yalvin. Vamos a presentarles este videoclip. No Pares de Bailar Esa mujer me pone mal, con su forma de caminar, arena y playa, yo la miraba, y fue ahí que todo empezó. Y dale a fuego, mami rompe el suelo, nena te deseo, como tú no hay otra igual. No, no pares de bailar, mami no pares. No, no pares de gozar, dale que dale. No, no pares de bailar, mami no pares. No, no pares de gozar, con rumba. No, no pares de bailar, mami no pares de bailar. Dale rumba. No, no pares de bailar, mami no pares de bailar, mami no pares de bailar. Y agárrate. Ella tiene el ritmo que me hace gozar, mujer como ella no hay otra igual. Tiene esa rumba, baila tan sensual Desde que la vi no la puedo olvidar Estás en mi mente 24-7, yo quiero perderme En el va y vende tus caderas, te lo juro, eres toda una fiera Disfrutemos la noche entera, apágame todas las velas Se romperán las cadenas cuando en acción entremos, nena Y no, no pares, no, muévelo, mamita dale, dale No, no pares, no, síguelo, no olvida los modales No, no pares, no, muévelo, mamita dale, dale No, no pares, no, síguelo No, no, parece bailar, mami no pares No, no, parece gozar, dale que dale No, no, parece bailar, mami no pares No, no, parece gozar, con rumba Oh, 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 oh Suelta el ritmo Dale mami menea, dale mami menea Sube, sube la marea y ella se menea Vas, ven conmigo, déjate llevar Que solo te pido la oportunidad Esto es para vacilar, sin parar de bailar Siénteme, amame, hazme tuyo a placer Sin parar de bailar Disfrutando este momento Lento, metiéndole sentimiento Que no pararás de bailar No, no pares de bailar No, no pares de bailar Mami no pares No, no pares de gozar Dale que dale No, no pares de bailar Mami no pares No, no pares de gozar Con rumba Han sido para todos ustedes Duda y Yalvin El equipo más fuerte Te entrega producción México Estamos en la casa, colegas Baco, Baco, da Si, un No, no, no pares No pares de bailar No, no, no pares No pares de gozar No, no, no pares No pares de bailar No, no, no pares Y agárrate Y ahora amigos Quiero decirles que estuve con nuestra amiga Azul En los rezos que fueron en honor a San Juditas Tadeo Ahí vemos a Pamela Azul Ahí estuvo Carola Y pues ya saben Azul siempre tira la casa por la ventana Ofrece una pozo lisa, mezcal Mucha gente acude a su estética Y le reza con mucha devoción a este santo que es San Juditas Tadeo Muchas felicidades Azul Y te quiero mucho amiga Hola que tal amigos como están Nuevamente estamos aquí en el programa Mitoteando con Sasha Quiero decirles que me encuentro aquí con unos amigos Para empezar aquí mi amigo Roles A ver Roles como estás Todo bien aquí esperando el momento de subirnos Ya la gente está calentándose ya Nomás esperando para que leamos con todo carnal A ver Roles preséntame a tus amigos Y que grupo, como se llama el grupo musical Nosotros somos Camaleones Y de este lado tenemos a Ramón Luna Que es el guitarrista y la voz principal De este lado tenemos a Pepillo, percusiones De este lado tenemos a Marcos Que es el trompetista Y el baterista estrella, el Crouch Perfecto ¿Y el bajista, ¿no? ¿Satú? ¿Satú? ¿Satú, Arturo? Arturito Sí, nada más que está echando novia Ah, pues está Está echando novia Que está echando novia Muy bien, muy bien A ver chicos ¿Cuántos años tiene esta banda musical? A ver, cuéntame Sí, bueno La banda tiene siete años de trayectoria musical Somos originarios de aquí de Chilpancingo Y tocamos rock y ska, hacemos una serie de fusiones musicales Y bueno, pues es una banda conformada por puros chavos guerrerenses Muy bien Y aparte, chicos de ska, ¿qué otros ritmos musicales tocan? Tratamos de implementar todos los ritmos La verdad, jugamos con la música Es lo que nos divierte El chile frito Próximamente Trataremos de implementar, no sé Cumbia, salsa Todo lo que sea a nuestro alcance Muy bien ¿Y hasta dónde han tocado, mi amigo? Aparte de aquí de Chilpancingo Pues hasta donde yo he ido Creo que hemos tocado en Acapulco En Iguala Hemos tocado también en Chilapa Nos va muy bien en Chilapa Esas veces que hemos ido por allá Sí, chido la banda Sí, muy, muy bien Y en el patio de La Chata También ahí han tocado, ¿no? Ah, sí Sí, ahí siempre Es que ahí está chido pues para echar el toquín La neta, sí Ahí cuando gusten Ahí se presta el lugar para echar la party Y echar acá el cotorreo No, no, no Sí, ahí siempre ¡Gracias! 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 Pero hay un compromiso que vamos a volver a regresar al lugar con toda la gente allá Así que si alguien de Acapulco nos vea Nos quedaron debiendo una lana, por eso vamos a regresar No, no es tanto porque... Amenazamos con volver, ¿verdad? Amenazan con volver Amenazamos con volver para cobrar el dinero y poner a esa gente Los compañeros que están fanáticos del jazz, vamos a estar tocando las fechas en Acapulco No recuerdo, pero creo que es 16, 17 de octubre de 2015 Para todos los cuates de Aceros, ahí próximamente nos vamos a estar reportando en Acapulco junto a ellos Y ahora que estuvieron en Acapulco no les dio mucho calor Fíjate que hablando de calores... Sí, hablábamos de calores y estábamos chirundos ¿Estaban chirundos? Sí, estábamos chirundos, la neta, es que sí estaba el pinche calor acá, todo lo que da Pero así tocamos mejor, la neta, es más sensual Muy bien, entre más aplauso menos ropa Ah, claro, eso me gusta, eso me gusta, como Vicente Fernández Esta estrella que se desnudó fue Primero en abrir pista Tuvimos que poner el ambiente y tuvimos que hacer todo por el show, por el público Muy bien, muy bien A ver, aquí mi amigo, el baterista ¿Le dicen el mudo? No ¿Por qué? ¿De repente ganemos? Manda un saludo a quien tú quieras Pues un saludo a todos mis amigos, a mi familia que de seguro me debe de estar viendo ahorita por aquí Pues saludo a mi banda, a todos mis amigos Saludos Saludos a mi mamá y a mi papá que me están viendo, a mis hermanos, a mi familia, a mi colonia y voy a sacar la lista ahorita Nada, a todos los que nos están viendo, la verdad, muchas gracias por vernos y un saludo para todos Bueno pues de igual manera, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya Que apoya mucho a la banda y sobre todo pues a complacerlos De igual manera a toda la gente que apoya a la banda, a todos los que nos siguen Ya vimos bandita del centro, de varios lugares que son fieles a la banda, que les gusta lo que hacemos Pues saludos a todos ellos, igualmente a la familia que igual apoya a nosotros, la familia de todos yo creo A Sasha, Sasha que es un apoyo grande Siempre ha estado ahí en algunos eventos desde ya creo 2009, 2000, 2000 tanto A todos, todos este, al DF, Paracel Sí, bueno yo quiero mandar saludos a toda la banda rockera del estado de Guerrero Y a toda esa juventud que nos ha estado siguiendo año tras año Chido banda, síganla así, pronto van a saber de nosotros con nuestra música inédita Para que echen el slam, nos echen acá unos pinches bozotes bien locos Muy bien, a ver chicos, ¿cuántos años tiene esta banda? Me habían dicho Siete años Sí, siete años, pero cada quien pertenece, ha pertenecido a otras bandas, ¿no? también Sí, a nosotros A ver, desde aquí, ¿a qué otras bandas has pertenecido amigo? Ah bueno, yo desde que empecé, desde que era un chavito, inicié con unos chavos que se llamaban los Molocos Los conocieron mucho por aquí De ahí estuve con De la Calle, que fue donde estuve también con Ramón Y de ahí estuve en Tetragrama, que para mí fue una buena banda Yo ahorita estoy aquí en Camaleones, y creo que ya son todas Bien, pues yo participo en una banda, en una banda sinaloense que se llama Banda Capricornio Ahí contrataciones, nos buscan en Facebook, ya voy a aprovechar Contrataciones, nos buscan en Facebook como Banda Capricornio Y ya cualquier evento que tengan, pues ahí estamos a sus órdenes Bodas, quince años, bautizos, divorcios, todo lo que ustedes quieran, ahí estamos a sus órdenes Bueno, pues su servidor ha tocado en una banda que se llama Samantha Aproximadamente algunos ayeres, también hay música versátil Como el señor Mario Pani, que le mando un saludo Sí, no tiene que olvidarse Ah, pues yo sí, donde me inviten, ahí sí le ando palomeando Pero sí, siempre es fiel aquí a los Camaleones Hasta la banda está Mateo La banda Mateos, un saludo para la banda Mateos también Que ayer estuvo muy bueno el toquillo Bueno, pues yo también he estado tocando como varios proyectos musicales Aquí en Chilpancingo y en el estado de Guerrero Pero bueno, el proyecto principal definitivamente ha sido Camaleones Y aquí estamos echándole todas las ganas Muy bien, muy bien pues chicos Pues, me encantó estar aquí con ustedes Un grupo que me encanta, de SKA ¿Cómo se llama el grupo? Camaleones SKA Camaleones, por supuesto ¿Algo más que deseen agregar chicos? Pues, obviamente, pues agradecerte a ti, pues este espacio que nos estás brindando ahorita Y pues, agradecerle a la gente que nos apoya en nuestra música Y pues le vamos a seguir echando ganas Muy bien Yo quiero recordarles a los chavos que quieran mantenerse aquí al pie de la banda No se nos olvide visitar nuestra página en internet Estamos en el Facebook Búsquenos como camaleones.sk Ahí para que vean todas las noticias de la banda Nuestras próximas fechas, nuestras fotos sensuales y todo el pedo acá Ahí estamos en contacto, camaleones.sk Y pues, ahorita van a tener un poquito de lo que vamos a tocar Aquí nuestro amigo Sasha va a videograbar un ratito Todo el evento lo que va a hacer Y pues, vean su canal de YouTube, Sasha Publicidad Su programa de televisión en SIGA TV Y... Somos Sasha Saludos para Diana y Dominic Cuídense mucho y nos estamos viendo Y gracias, Sasha De nada chicos, ¿Alguien más chicos? Muy bien Ok, perfecto Quiero agradecerle aquí a mi amigo Mario Canicas Que está detrás de la videocámara Un saludo para Mario Canicas chicos Que nos está grabando en este momento Gracias Mario Canicas Bueno, pues continuamos aquí en el programa Mintoteando con Sasha Gracias ¡Suscríbete! 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 Sígueme, 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 que siempre estás pensando en mí a toda hora Arriba para abajo, la manga para arriba, mi amor y te estás diciendo que en la pista Arriba para abajo, la manga para arriba, te estoy conmigo, te estoy enamorado Arriba para abajo, mi amor y te estás diciendo que en la pista Arriba para abajo, la manga para arriba, te estoy conmigo, te estoy conmigo, te estoy conmigo Arriba para abajo, mi amor y te estás diciendo que en la pista Y ahora les cuento amigos que nos fuimos hasta Acapulco a una firma de convenio a favor de Guerrero Donde estuvo el gobernador Héctor Astudillo Flores Acompañado del Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade Curibreña Esta imagen es de la firma de convenio para el combate de carencias y de fortalecimiento del plan Nuevo Guerrero El señor Astudillo menciona que Guerrero logrará salir de la crisis en la que se encuentra Con el respaldo del gobierno federal Créanme, están viendo amigos, el gobierno federal está apoyando con todo en esto que es la segunda etapa Del plan Nuevo Guerrero, ahí vemos al gobernador Astudillo conviviendo con el secretario de Cedesol En este evento que se realizó ahí en el puerto de Acapulco Y hablando de esta firma de convenio en esta segunda etapa que fue lo del plan Nuevo Guerrero Ahí estuvo la diputada Flora Ñorbe Quien es presidenta de la comisión de gobierno del congreso local Ella menciona que las puertas del congreso están abiertas Y estamos a sus órdenes Su opinión también sobre el evento que se realizó en Acapulco Donde estuvo el gobernador y el secretario de Desarrollo Social Federal Bueno yo creo que fue muy importante Se tocaron programas muy sensibles para la población de Guerrero Sobre todo para abatir la pobreza Dieron los informes como va este programa Nuevo Guerrero Y por supuesto que es lo que falta Yo creo que fue muy importante conocer todos estos aspectos de este programa Y seguramente también ahí en el congreso Lo que tengamos que hacer en materia de legislación Impulsaremos para que poco a poco Guerrero vaya abatiendo la pobreza El gobernador anunció que en el congreso se va a aprobar una ley Efectivamente el próximo lunes vamos a estar ahí Es un convenio que se firma con la Secretaría de Hacienda Con el objeto de a través de bonos fiduciarios Poder hacer llegar muchos más recursos a Guerrero en materia educativa Esperamos ojalá podamos sacar adelante esta iniciativa La gente que no lo ve así es porque no está pensando en Guerrero Muy bien, algo más que desagregar diputados Pues solamente decirles que las puertas del congreso están abiertas Y que estamos a sus órdenes Gracias, amigo Una de las personas que estuvieron ahí presentes fue Alfredo Fernández Peri El delegado de Sedatu aquí en Guerrero Y también se mostró muy contento de esta firma Porque se va a dar continuidad a esta segunda etapa del plan Nuevo Guerrero Le hicimos una entrevista al delegado Fernández Peri Y chequense lo que nos dice acerca de Sedatu Qué planes tiene Cuáles son sus funciones de Sedatu Y pues, chequense esto Bueno, esta Secretaría es una Secretaría con mucho sentido social Aquí tenemos diversos programas sociales que van enfocados Algunos al campo Y otros a lo que es la infraestructura urbana Y otros más a lo que es también abatir la delincuencia en el Estado Es un rescate de espacios públicos Es el programa llamado comúnmente como PRET Que es el rescatar aquellos espacios que se encuentran abandonados Y que son un nido de delincuentes Ahí lo que se intenta es con la comunidad rescatarlos Para que se vuelvan espacios de convivencia familiar Es un programa de hábitat También un programa que es conocido Porque se dedica a lo que es infraestructura urbana En aquellos municipios donde tengan más de 15 mil habitantes Su cabecera municipal Y dedicamos a lo que es pavimentación, electrificación, drenajes Tenemos el programa de vivienda Que es un programa también de mucho sentido Y mucha afectación social En donde tenemos tres tipos de programas Vivienda digna Vivienda digna rural Y lo que es la vivienda rural Que va enfocado exactamente a abatir el hacinamiento Cuando nosotros tenemos en una familia Una familia ya numerosa Que se vea como un hacinamiento Entonces ahí podemos nosotros ofrecerles O una vivienda total O podemos ofrecerles una recámara adicional También tenemos el tema de CONAVI Que también es un tema donde también desarrollamos vivienda Pero ya lo hacemos por conducta también de los desarrolladores de vivienda Con la parte empresarial En donde se le da un subsidio a las personas Y por medio de unas ofoles que están reconocidas En el gobierno federal La Secretaría de Hacienda y Crédito Público Bueno, se les da un crédito Un crédito también que es un crédito barato Para que ellos puedan también tener acceso a una vivienda Y tenemos, insisto Otros programas sociales Que van dirigidos al campo Como es el joven emprendedor agrario Que va dirigido a que los jóvenes no se salgan O sea, el campo se nos está haciendo viejo Los dueños de los núcleos De los lotes agrarios Se nos está haciendo ya grandes Y los hijos están yendo a las ciudades O incluso al extranjero Y lo que queremos es arraigarlos Y por eso se arma el programa Joven Emprendedor Agrario Para que estos jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar Proyectos productivos Ya sea de ganado Ya sea de agricultura Etcétera, ¿no? Tenemos también el fomento a la urbanización rural Que es un programa que va enfocado Igual que hábitat A lo que es infraestructura urbana También a llevar campos deportivos Pavimentaciones Pero es en la zona rural Tenemos el programa COSOMER Que es el programa que trata de resolver aquellos conflictos sociales En el medio rural En donde tenemos algún conflicto social Bueno, por medio de este programa Lo tratamos de solucionar Pudiendo hacer algunas compras La compra de terrenos Para poderles dotar algún ejido O algún núcleo de ejidal Y así podemos ir platicando De los diversos problemas Que tiene la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Que son muy amplios, insisto Y que van desde los problemas agrarios Hasta lo que es infraestructura urbana Quiero aprovecharles amigos Para mandar una felicitación A nuestro amigo Martín Aguario Macedo Nuestro amigo Calentano Muchas felicidades Cumples veintitantos años Creo que cumples veinte O veintiuno Muchas felicidades Muchas felicidades A nuestro amigo Y estamos viendo el mágico de tu servidor Y con Carlitos Beats Ahí estamos viendo el mágico de tu servidor Y Carlitos Beats Te queremos mucho Martín Aguario Por supuesto Significas mucho para nosotros También les cuento Que recientemente Fue el cumpleaños de un servidor Su amigo Emiliano Ahí me fui a Acapulco Con mi señora madre Y mi hermano Nos fuimos a comer unas carnitas Que me encantan Muchas gracias Un saludo para ellos Los quiero mucho también A mi familia A mi madre A mi hermano Y muchas gracias A toda la gente También que me mandaron Unos mensajitos Tanto por Facebook Como por Whatsapp Muchas, muchas gracias De corazón Muchas gracias Y hablando de cumpleaños También nos fuimos a Zumpango A un cumpleaños De nuestro amigo Salmerón Él es Sergio Salmerón Y también de nuestro amigo Goofy Chequense las imágenes Porque eso terminó No, ni les cuento Cómo terminó Duró hasta el día siguiente Y pues lo que sucedió Ahí en Zumpango Se queda en Zumpango Ya saben que estos De los hardcore Los quiero mucho mejor Ahí terminemos Flash Tu mundo es un mundial mío Flash Exceso, lujo, peligro Flash La reina con el mendigo, nene Voy a ver el mundo un juego Voy a ver el mundo un juego Flash Portada de revistas Peraliza Puse Flash Millones de entrevistas Soy artista Puse Flash Toma tu turno Y fórmate a la niña Puse Flash 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 Tocer Flash Tocer 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 Amigos que el patronato De la feria de navidad de ello nuevo Pese Todas las candidatas De este Que es la flor de nochebuena Y ahí el presidente del patronato Daniel Morales Menciona que Buscan nuevamente darle credibilidad A este concurso Y va a ser totalmente Un saludo para el presidente Por supuesto Daniel Morales Que está haciendo un trabajo excelente Y ahí estuvo la presidenta del DIF Marta Eloína García Morales Quien le pide también a todas las concursantes Que se preparen Le pide al comité organizador Que las preparen por igualdad Y también les dice a cada una Que aprendan a perder Y que aprendan también a ganar Así que Adelante niñas Todas las están Vamos a saber Que es lo que les dice La presidenta del DIF Pero lo que también tenemos Aquí calificar Es la esperanza Que traen estas jóvenes De salir adelante Que Yo no creo Que se estén inscribiendo Nada más Por el simple hecho De estar en un concurso Ahorita estamos yendo aquí A Rosana Y ya ella está manejando Este concurso Tiene un excelente escaparate Que fue La señorita Flor de Nochebón Y tenemos que irnos más allá No nada más A decir aquí en Chilpancingo Que nos represente Vamos a tener un programa Muy interesante De cultura Programas muy interesantes De turismo Y necesitamos Que nos represen Que a donde ustedes vayan Y no nada más Van a estar Ay, me bendito De aquí en Chilpancingo Y hay que llevarlas Para turismo No Tenemos Que ustedes tengan la voz De Chilpancingo En donde sea Que se pague Y que no nada más Sea que hayan ganado Van a llevarse una riqueza La que gane Esa nos va a representar Pero todos los demás Van a llevarse Esa gran riqueza De haber estado En ese gran concurso Y seguir No estamos No estamos Hasta la fecha Preparados para perder Yo Nos decían Los psicólogos Cuando los niños Yo que soy mamá Que los pongamos a jugar Y que los dejemos perder Porque cometemos el error De que jugamos con ellos Y los dejamos ganar Para que mi niño Se sienta bien No hay que también Dejarlos perder Porque hasta la fecha No sabemos perder En todo En una elección Si yo gano Fue buena Si yo pierdo Me hicieron trabajo Igual En un concurso Si yo gano Si yo soy la ganadora Soy Hubo una democracia total Pero si pierdo Pagaron a los jueces Hay que aprender A perder Por eso les decía Que la belleza Es muy subjetiva Porque en ocasiones Cuando nosotros Escuchamos los comentarios De un concurso Dicen No Es que ganó La que no era La más bonita La más bonita Fue la que perdió Desde el punto de vista De aquí Por eso tendríamos Que preguntar Todas son hermosas Hay que echarle Muchas ganas El desenvolvimiento Va a ser importante Que ustedes lo tengan Pero que sea de esa manera Para Dani Lo ponen en cuenta Que se les capacite De la misma manera Quiero mandarle un saludo A Panchito A Santiago Y a Fernando Vega Ellos son Tres sexys jugadores De fútbol Les encanta decir Un saludo para ellos Y pues ustedes Lo están viendo ¿A poco no están guapos? Claro que sí Tú Yo reina Diva encantada Haba Flash 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 Stalker Flash 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 Stalker Tú Maldita mente Aferrada Solo tú Flechazo en una mirada Solo tú Tú Yo reina Diva encantada Haba Flash 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 Stalker Flash 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 Stalker Y les cuento amigos Que Jeans Aquí el grupo noventero Está de regreso Más fuerte que nunca Estas niñas Que no recuerdo Sus nombres No recuerdo Los nombres De las demás Son tres niñas Que regresan Hechos Unos mujerones Muy bonitas Muy hermosas Y les puedo presentar Este video Que se llama Pepe En este video De Pepe Ellas se invitaron A Litzy Quien formó parte De esta agrupación Y quedó fenomenal Ellas Están presentando En el Auditorio Nacional En el Metropolitan Por todo México Están presentando Y tienen un gran éxito Están hermosas Ellas son Jeans ¿Qué tal banda? Estamos aquí con Sasha Vitoteando un rato Ya saben Y bueno pues Les voy a presentar Unas melodías Con el saxofón Saxofón alto Espero que les guste Y pues Para cualquier situación Romántica Hechizos amorosos Y de todo Ya saben Estamos Para ser libres Va La Unión La Unión La Unión La Unión ¡Gracias! 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 ¡Gracias Amanda! Un saludo a todos, eh Buena vibra Amigos, llegó el momento de despedirnos No sin antes agradecerle a toda la gente Que nos ha interesado hoy Gente hermosa de Zompango Muchas gracias a Mitzi Un saludo para ti, Mitzi A toda la gente que nos interesa a través de nuestras Un agradecimiento a toda la gente Les pido unas disculpas Porque no hemos estado Todos los miércoles Hemos estado poniendo repeticiones Porque tengo demasiado trabajo Pero con mucho gusto Hacemos este programa con mucho amor Y vamos a echarle más ganas Para que nos estemos viendo aquí Gracias, los invito a que sigan En Sintonía Consiga Televisión Gracias Pinta Perversa Esa noche a triunfar de perra En perra Naci bien y bonita Y el mundo a la pagar Y estás, aquí vamos Pentagon, punta tacón, punta tacón, punta y flash Verdad, mirad, asesina Flash, metadada de revistas pero en internet Me喜欢, billones de entrevistas son artistas Me accepting, toma tu turno, informate a la línea Leecho было en flash, flash, flash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!